Freddy Rincón habla sobre el Deportivo Cali Teófilo lo que sabe sobre su acercamiento con el Deportivo Cali Huelven los hinchas al Palma Seca para el partido Cali-Ucaramanga Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, seguimos con esta noticia Dice así, le perdió su amor al Deportivo Cali Freddy Rincón se volvió a despachar al futbolista Que obtuvo los títulos de 1992 con el equipo Escarlata El mítico atacante colombiano Freddy Rincón Siempre dado de que a la hora en esta oportunidad Contó su anécdota del por qué se le conocía como el hincha del Deportivo Cali Y luego pasó al rival de Patio América de Cali En una entrevista concedida a Wines por el coloso Buenaventura Manifiestó que se había vuelto seguidor del jugador Azúcar Ya que fue por imposición de su padre Sin embargo, después de que juegue en el América al Cali Le borré del mal Fue hincha del Deportivo Cali por imposición de mi papá Aunque nunca le tuve ese amor Le hice mucha fuerza en algún momento Pero me arriesgaba siempre porque al jugar contra ellos Yo decía que era hincha del Cali Y a mí en el Cali nunca me hicieron algún honor En algunas cosas por lo que yo haber hecho Lo que hice en el fútbol y por eso ser hincha Resultó que él es atacante de la selección colombiano Para el programa Sáquel Arco Por otra parte, el coloso dejó claro que para él no arrepentía nada Pues le perdí ese amor al Deportivo Cali Me parece que fueron muy desagradecidos Porque yo me arriesgué demasiado diciendo que era hincha del Cali Y quién sabe si yo voy a votar un gol Quién sabe lo que iban a pensar los hinchas del América De mí, pero eso nunca fue reconocido por ellos Voy a recordar que con el elenco Escalata Rinconó a todos los títulos del 99 Y además de sus tres temporadas Convirtió 50 goles en 150 partidos Disputados que le dieron la oportunidad De jugar en el fútbol brasileño Con el Palmeiras Pues bueno gente Esas fueron las Duras declaraciones de Fred Rincon Que dijo que fue su papá que le impuso a ser hincha del Cali No, él quiso ser hincha del El vio más hincha del América Por haber jugado en el América Y porque también ¿Cómo así? Que por hacer cosas buenas en Colombia Y dejar el nombre en alto Ya Y soy hincha del equipo Ya, hay que reconocerlo No Porque también También hay que jugar en ese equipo Hay que amarlo Hay que sentirlo Por el tío Sí, yo era hincha del Cali Era como mío decir que era hincha del Cali Porque no dijo No Yo siempre fui a el América Mi papá quiso que fuera al Cali Pero nunca se pudo Fui a el América y punto Ya Tengo que decir No, es que mi papá me lo impuso Yo lo pudo ya Pero si yo decía Que era el Cali Lo votaba junto con el América Y era como Se arriesgaba Entonces pues no me parecieron Muy acorde las declaraciones Que iba Freddy Rincón Sobre Lo hubiera maquillado mejor Para que No se sintiera como Como que no No me guste el Cali Voy por el América Esperaba más del Cali Que me hicieran reconocimiento Por decir Sincha del Cali Me fue muy bien con la selección Colombia Lo dejé en alto el nombre Así que Deme el reconocimiento No Tiene que ganárselo por méritos propios No porque llega Sincha y ya No Tiene que ganarse Y pues para mi A parecer No me gustó Las palabras Que dio Freddy Rincón Sobre el Deportivo Cali Y tú dime en los comentarios Que te parecen Las declaraciones De Freddy Rincón Para saque largo De WinSport Bueno Continuamos Teófilo Lo que sabe del interés Del Deportivo Cali En el delantero El jugador Suena para reforzar Equipos azucareros En la liga Pet Play El tema Teófilo Gutiérrez Cada vez se vuelve más complejo En principio Se había especulado Que el jugador Se iría del fútbol Internacional Después de que Habría un veto Para que el delantero Jugara en el fútbol Por si en el colombiano Ahora ha interés De algunos equipos De legal play Para contar Con sus servicios Según ha trascendido En los últimos días Los equipos Que estarían interesados Con poder Contar con Teófilo Para pasar Esos meses Serían a Millos América Deportivo Cali Sin embargo Hasta la fecha El único Que estaría En pie Sería El elenco Azucarero Pero había un problema Para tenerlo En sus filas Desde hace días Se ha dicho Que el equipo Caliño Estaría buscando Una manera De fichar A Teófilo Pero su condición Como agente libre Permitirá En cierto modo Hacerle en parte La nómina Del fevaria No obstante El problema Estaría En el sueldo Para Sueldo Que pretende Este barranquilla Al pesarte La directiva El Cali No tendría La manera De pagar Al atacante Por lo que Se esperaría Puedo llegar A un acuerdo Para poder Ficharlo Y convertirlo En nuevo refuerzo Hay que recordar Que el esposilete Que volver Argentina En aquellos cartas Pues según Rerumen A jugadores Con esto Está pasando Por quedarse En Colombia Por lo que Seguiré Escuchando ofertas Para poder Disputar La liga Pues bueno Gente Ahora Ya Pues ayer Vimos Lo que Cali Pensaba Sobre Teófilo Y Alfredo Arias Y ahora Es Teófilo Que piensa Sobre los rumores Que lo ponen Deportivo Cali Pues Teófilo Dijo Yo quiero jugar Si Pues Pero el problema Del Cali Es que no tiene Suficiente Como plata Para poder decir Bueno Como ya hay calidad De gente El salario Pero es que Es un salario Muy caro Y si llega Pues Habría que sacar A Angelo Vender a Angelo Vender a Marcos Y no sé Vender Esos dos jugadores Y ya Con esa plata Hacer caja Para poder Traer a Teófilo Sería lo único Porque Pero digan ustedes ¿Les gustaría ver A Teófilo Con el Cali? Al lado de Harold Al lado de Michael De John Vázquez De Gastón Sería un nuevo Delantero Al Deportivo Cali Porque si ya Betado a Marco Y betado a Angelo Que se rumorea También de que Angelo Va a suplente Para este domingo Al partido Contra Bucaramanga Así que pues Habría que esperar Que si se llega A un acuerdo O solo se queda Como un leve rumor De lo de Teófilo Alcalde Vamos a ver En los próximos días Yo les seguiré Contando esta nueva novela De Teófilo Deportivo Cali Antes de que mención Vuelve Los hinchados Deportivo Cali Les ha ido Para el Maseque Condiciones y detalles Los seguidores Podrán asistir Al partido Entre Deportivo Cali Y Bucaramanga Luego de cerca De 16 meses Volverán los hinchados Deportivo Cali Y Bucaramanga Ubicados en el Corregimiento ruso En donde jugar El partido Entre Deportivo Cali Y Bucaramanga Este juego Que será el sábado 31 de junio Solo podrán ingresar Los socios Deportivo Cali Las tribunas Y palcos Con todas las medidas De bioseguridad Para evitar aglomeraciones Y contagios De COVID-19 En resumen Analizamos la situación De ocupación De las unidades De las ciudadanas Intensivas De Palmira La cual está por encima El 95 Pero en el valle Está en el 87 Estas cifras No alcanzan Para darle aval Para que una gran parte De los hinchados Puedan ingresar Al estadio Saremos evaluando Digo Giovanni Granopla Es gerente Del valle En el municipio De Palmira Por otra parte En la capital Valle de Gocaná Para el mes de agosto Será permitido Un ingreso al público Les sepa descolgar Con un aforo El 70% El único requisito Es que las personas Que deban mostrar Su carnet de vacunación En la entrada El piloto no incluirá Las personas Que no hayan sido inmunizadas Debido a poder asistir A alimentos Donde no se activa El carnet Sin embargo El aforo Será menor Para evitar contagios Este miércoles El alcalde de Cali Jorge Banos Finalizó La presentación Del decreto Que dará la apertura A la mesa local De concentración Del barrismo social Como parte Del proceso De transformación social Y de generación De oportunidades Para los jóvenes Que hayan hecho parte De esas colectivas sociales Y además Vivirá el acto Relativo De las asistencias De público A ese escenario deportivo Pues Bueno gente Ya se sabe más a detalle Que público Puede asistir Al partido De Cali Bucaramanga Solo se habla De los socios Y la gente Que tenga palco En esas zonas únicas Que podrán asistir Así que pues Ojalá Pues Que si se haga Se haga con todas Las cosas de bioseguridad Para que digamos Bueno Se respetó No hubo contagios Para que vayan metiendo Cada vez más Gente Del común Para los estadios Para que se llenen Y ya no se vean Estos estadios Están vacíos Así que pues Hay que esperar A ver que la gente Cumpla con los lineamientos De bioseguridad Así se podrá Volver Con los hinchas A los estadios Poco a poco No Su todavía Pero sí Poco a poco Bueno gente Hemos llegado A las finales De las noticias Del día Y no olvides Como siempre Like, comentar Suscribirse Suscríbete En todas mis redes sociales Acá abajo Acá abajito En la parte de abajo En la sección De este video No olvides Como siempre De darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando se sube Un video nuevo Como el que estoy subiendo Ahora No olvides De suscribirte Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En una próxima ocasión Chao Chao Chao